Es porque usted votó con el Partido Popular que no a un gobierno alternativo. Nadie más que usted es responsable de que el señor Rajoy sea presidente y seguramente el señor presidente Rajoy es presidente también gracias a usted. Si Podemos no existiera, a lo mejor no sería presidente. Así que usted nos intenta dibujar un nuevo relato con autobuses, tramas, pero la realidad es así de cruda, señor Iglesias. Usted votó que no a un cambio de gobierno. Usted votó que no a un gobierno progresista, moderado, razonable, constitucionalista, europeísta, porque usted no tiene como objetivo que España mejore. Su objetivo únicamente es destrozar al PSOE. El único objetivo de su partido es que el PSOE tenga menos escaños en su partido. Y por eso usted nos llevó unas segundas elecciones junto al señor Rajoy. Y en esas segundas elecciones, como era de prever, con una España bloqueada, le salió el tiro por la culata, porque ni usted superó al Partido Socialista y Rajoy sacó todavía más escaños. Y usted es el responsable de que Rajoy tenga más escaños, porque el miedo a Podemos es el único aglutinante del votante del Partido Popular. Gracias. 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 Gracias.